Hola, a continuación les voy a presentar un vídeo donde se van a incluir 10 preguntas que va a ser parecido a un examen de práctica y que de hecho estas preguntas son semejantes a las que le han salido o han contestado otros estudiantes que ya hicieron el examen del GD de matemáticas. No son exactamente las mismas preguntas pero sí son muy parecidas y tienen el mismo contexto, obviamente los datos, el texto va a variar pero al menos el problema va a ser semejante porque son dudas que los estudiantes me han planteado una vez que hacen el examen. Así es que estas preguntas también les van a servir de práctica ya sea que vayan a presentar el examen del HICET, TASC, GD o cualquier otro examen de matemáticas para que practiquen resolviendo problemas verbales de matemáticas. Para contestar cada pregunta vas a tener un minuto y medio. Al final van a estar las respuestas. Ustedes van a poder quizás adelantar el vídeo o pausarlo, detenerlo, pero yo les recomiendo que dejen correr el minuto y medio para que sea como un cronómetro. Si no le alcanzan a contestar se van a dar cuenta que ustedes no pueden contestar la pregunta en ese tiempo y quizás identificar qué estrategias pueden implementar después para que les alcance el tiempo al momento de contestar o resolver un problema de matemáticas. Así es que el vídeo va a estar un poco extenso porque en cada pregunta yo voy a incluir un minuto y medio que es el tiempo en el que ustedes tienen que contestar cada problema. Una vez que lo contesten van a poder revisarlo. Yo al final les voy a dar las respuestas, las revisan, se evalúan para ver cuántas preguntas contestaron bien y enseguida la segunda parte va a incluir la explicación de cada problema donde lo vamos a resolver paso a paso. Para las primeras cinco preguntas va a haber una información incluida en el texto y va a haber una tabla y una ilustración. Deben usar toda la información para poder contestarlas. De la pregunta 6 a la pregunta 10 van a usar fórmulas que serían para el área van a necesitar la fórmula del triángulo, del círculo y del trapezoide. Para el volumen van a usar la del prisma rectangular. En la descripción del vídeo hay un enlace que ustedes nada más le dan clic y los va a llevar a todas las fórmulas. No se las escribo aquí porque de hecho eso es parte de la evaluación. Al momento de hacer un examen a ustedes les dan una hoja con fórmulas y ustedes deben saber qué fórmula aplicar para cada problema. Aquí ya les estoy dando una ventaja, ya les estoy diciendo cuáles fórmulas de qué figuras, que no debería serlo, pero así ya ustedes tienen a la mano las fórmulas. Antes de iniciar asegúrense de tener lápiz y papel a la mano, así es que pausen el vídeo si no tienen y asegúrense de que el lápiz tenga goma. Una vez que tengan todo el material listo, la buena noticia es que van a poder usar la calculadora, así es que también van a tener lápiz, papel, calculadora, pueden usar cualquiera de preferencia que sea científica. Prepárense, pausen el vídeo, junten todo su material y buena suerte. Dense, recuerden, un minuto y medio, solamente dejen correr el vídeo, vayan resolviendo los problemas y al final viene la explicación. Así es que a trabajar. Gracias. 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 La primera recomendación que yo les hago es que lean las preguntas antes de referirse al texto porque muchos leen el texto y a veces no les queda claro y lo vuelven a leer y releer y ahí pierden tiempo entonces primero es leer la pregunta para más o menos darnos idea qué información es la que necesito recabar para resolver el problema que me están planteando y en este caso bueno nos habla de 300 paneles aquí una pista creo que mucho lo hicimos cuando estábamos en la primaria buscamos la palabra clave o el dato clave o el dato clave aquí lo tenemos que son 300 paneles entonces a lo mejor aquí es donde vamos a recabar la información donde nos dice que la piel de la estatua está formada por 300 paneles de cobre de 2.37 milímetros de grosor también de hecho con lo que tenemos aquí planteado no necesitamos referirnos al texto porque aquí no lo están diciendo no están una pista quizás en el examen no les den estas pistas muchas veces se las dan que dice que un centímetro tiene 10 milímetros entonces si fueron 300 paneles primero debo saber el grosor en milímetros porque me están dando la información en milímetros la operación que debo hacer aquí es una multiplicación si los dejan usar la calculadora la hacen eso en menos de 10 segundos multiplican aquí lo voy a multiplicar a mano para que practiquen de hecho resolviendo ejercicios a mano que en el examen o en algunos exámenes en este caso en el lgd les van a venir 5 preguntas aproximadamente que deben resolver a mano entonces aquí tenemos 7 por 0 es 0 7 por 0 0 7 por 3 21 3 por 0 es 0 dejamos uno solo se pone aquí abajo de este del segundo dígito 3 por 0 es 0 y 3 por 3 es 9 el 2 2 por 0 0 2 por 0 0 y 2 por 3 es 6 sumamos tenemos 0 0 aquí queda 1 aquí queda 9 más 2 es 11 ponemos el 1 llevamos 1 y 6 más 1 es 7 como son dos dígitos para el punto decimal el punto decimal lo vamos a poner aquí en total el grosor de la piel de la estatua es 711 milímetros pero como queremos representarla en centímetros porque dice cuál es el grosor de la piel de la estatua de la libertad en centímetros entonces debemos convertirla a centímetros aquí es importante porque yo no les puse opción múltiple pero es posible que ustedes les pongan en el inciso a 711 inciso b a lo mejor 7.11 y si yo al hacer la multiplicación la primera respuesta que veo es 711 muchas veces por los nervios por hacer las cosas a la carrera por la presión del tiempo y hay que ser honestos al hacer un examen uno está muerto de nervios entonces vemos la esta opción es esta y ponemos la respuesta a quizás pero no leemos con cuidado que aquí me están pidiendo la información en centímetros si es que hay que convertirla en centímetros simplemente dividiendo entre 10 los 711 los dividimos entre 10 son dos dígitos usamos los primeros dos dígitos y toca a 7 7 7 por 0 es 0 para 1 es 1 7 por 1 es 7 para 7 es 0 bajamos el 1 y aquí tocaría a 1 y aquí sería 1 por 0 0 para 1 es 1 1 por 1 es 1 y para 1 es 0 todavía tenemos un residuo así es que ponemos un 0 y aquí se pondría un punto decimal y aquí nos queda un 10 entonces sería 1 1 por 0 0 para 0 0 para 0 es 0 1 por 1 1 para 1 0 aquí se acaba entonces la respuesta sería 71.1 centímetros y así es como lo resolverían aquí sería a mano pero recuerden ustedes van a poder usar la calculadora y bueno también si les dan opción múltiple muchas veces les ponen así los puntos decimales y todas las respuestas son muy parecidas por ejemplo aquí en cuestión de dígitos lo que va a variar es el punto decimal entonces traten de poner mucha atención cuando eligen su respuesta esa es la pregunta 1 vamos a pasar a la pregunta 2 que nos dice cuántos cajones se utilizaron para trasladar las piezas no incluidas las tuercas remaches y pernos aquí si nos vamos a referir al texto acá está lo de las piezas y dice que el monumento viajó por el atlántico en 350 piezas en total que fueron distribuidas en 214 cajones y nos están pidiendo cuántos cajones se utilizaron aquí está el dato clave donde nos indica que 36 de esos cajones contenían las tuercas los remaches y los pernos entonces siendo tal eran 214 cajones y 36 eran los que tenían las tuercas lo único que debemos hacer es una resta así de sencillo el examen de matemáticas obviamente incluye mucha comprensión lectora este está aparentemente sencillo pero deben saber identificar la información que necesitan en un tiempo récord que es el tiempo que les dan para resolver cada problema así es que no piensen que matemáticas va a ser solo puro números números va a haber muchos que la explicación va a incluir textos y tienen que tener buena comprensión lectora así es que aquí vamos a hacer la resta este se va a convertir en 14 ficticio entonces 6 para 14 es 8 como este se convirtió en 14 no sé cuál método aprendieron para restar automáticamente se convierte en 4 porque paga algunos lo que hacen es quitarlo de aquí y este se convierte en 10 entonces 10 menos 3 es 7 el otro método es que este se convertiría a 4 y este a 11 y 4 para 11 va a ser 7 aquí igual hay que pagar porque pidió prestado aquí quedaría un 1 y 2 menos 1 es 1 pero bueno la respuesta es 178 cajones igual les pueden dar opción múltiple repito yo aquí no les puse opción múltiple para que los fueran resolviendo pero está dentro de lo que cabe fácil tomen ventaja de esos problemas porque así se ahorran tiempo para dedicarle más tiempo quizás a los de mayor complejidad en la siguiente dice un escultor elabora una réplica a escala de la estatua de la libertad si la altura real de la estatua de la libertad es de 46 metros y la altura de su réplica es de 5 3 cuartos centímetros cuál va a ser la longitud de la mano en la réplica que el escultor está haciendo muchos se marean con estos problemas aquí está en la foto que él pensamos que este es la estatua de la libertad y en total mide 46 metros y la réplica que está haciendo el escultor es esta y la altura es 5 3 cuartos pero este está en centímetros lo que nos están pidiendo es la longitud de la mano aquí no está la información de cuánto mide la mano pero eso va a estar acá en la tabla entonces tengo que revisar aquí todos estos datos y aquí es donde está la longitud de la mano y me dice que es 5 metros quiere decir que la estatua de la libertad aquí su mano mide 5 metros y lo que me están pidiendo es saber cuánto mide la longitud de la mano en la réplica ese va a ser mi valor de x y si se fijan aquí tengo tres valores se aplica la regla de 3 o también el factor de escala que es la siguiente pregunta pero esa enseguida la resolvemos pero se aplica la regla de 3 vamos a poner los datos de la estatua en tamaño real que serían 5 metros este es el brazo y 46 es la altura total de la estatua la réplica no sabemos cuánto mide la mano pero si sabemos cuánto mide la estatua en la réplica que está haciendo el escultor si saben la regla de 3 pueden multiplicar aquí 5 3 cuartos por 5 y dividen entre 46 si se les complica con fracciones recuerden que 3 cuartos es punto 75 entonces simplemente multiplican 5 por 5.75 que serían fracciones 5 por 5 es 25 llevamos 2 5 por 7 35 más 2 es 37 llevamos 3 y 5 por 5 25 y 3 es 28 el punto decimal usamos las dos unidades hacia la izquierda y contamos 1 2 el punto decimal va a ir aquí y ahora hay que dividir el 28.75 entre 46 les repito todo esto lo van a hacer en la calculadora si no quieren ver la explicación simplemente háganlo en la calculadora y bueno para resolver la mano subimos el punto decimal el 28 es más chico que el 46 así es que vamos a tomar otro dígito que es el 7 y vamos a calcular cuántas veces cabe el 47 en el 287 pueden ir multiplicando a lo mejor 5 por 46 6 por 46 y en este caso va a ser el 6 ponemos el 6 6 por 6 36 para 37 es una llevamos 36 por 4 24 y 3 que llevamos 27 27 para 28 es una llevamos 37 para 28 es una nos queda 11 bajamos el 5 y ahora va a tocar aproximadamente a 2 porque el 46 está cerca del 50 y 115 entonces vamos a ver el 2 2 por 6 es 12 para 15 es 3 llevamos una 2 por 4 es 8 y una que llevamos 9 para 11 es 2 aquí ya no alcanza ponemos un 0 y el 46 va a caber aproximadamente 5 veces en el 230 vamos a ver 5 por 6 es 30 para 30 es 0 aquí voy a poner la respuesta llevamos 3 5 por 4 es 20 y 3 que llevamos 23 para 23 es 0 así es que la respuesta es punto 6 25 si están familiarizados con las fracciones punto 6 25 equivale a 5 octavos así es que si ustedes resuelven esto en formato de fracciones su respuesta va a ser 5 octavos o es posible que se las presenten en decimal como punto 625 les repito todo lo van a hacer en la calculadora así es que eso es lo que les va a salir en la pregunta 4 dice cuál es el factor de escala que el escultor usó para hacer su réplica el factor de escala es muy sencillo simplemente deben buscar la medida simplemente deben usar dos datos pero estos deben estar en la misma posición tanto en la figura original como la que está en escala y si recuerdan la pregunta anterior la figura original en este caso la estatua de la libertad mide 46 metros y la figura a escala medía 5 3 cuartos de centímetros entonces cuando ustedes les pidan factor de escala simplemente dividen el número mayor entre el número menor pero debe ser de la misma posición en este caso son las alturas no puedo usar el dato de la mano o cualquier otro dato o cualquier otra medida de la estatua debe ser la misma exactamente y vamos a dividir 46 entre 5 3 cuartos igual háganle la calculadora y si deciden hacerlo a mano les va a quedar así va a ser 46 entre habíamos dicho 5.75 y véanlo como si fuera 575 el número es más grande que el 46 así es que le vamos a aumentar un 0 y aún así sigue siendo más chico entonces aumentan otro 0 y son los dos dígitos que están a partir del punto decimal dos ceros ahora vamos a poder dividir traten de enfocarse en los primeros números o en el primer número y en este caso el 46 y piensen cuántas veces cabe el 5 en el 46 y aquí es aproximadamente 9 porque 9 por 5 es 45 pero tenemos esta decimal así es que vamos a intentar el 8 que sería 8 por 5 es 40 que también se aproxima y lo vamos a poner aquí 8 por 5 es 40 para 40 es 0 llevamos 4 8 por 7 es 56 más 4 que llevamos va a ser 60 para 60 para 60 es 0 llevamos un 6 y 8 por 5 es 40 más los 6 que llevamos es 46 para 46 es 0 así es que el factor de escala que se utilizó o que utilizó el escultor fue 8 quiere decir que por cada centímetro él está usando 8 o equivale a 8 metros o sea un centímetro en la estatua o en la réplica chiquita va a equivaler a 8 metros en la estatua real la siguiente pregunta dice cuál es la razón del peso del acero utilizado para construir la estatua de la libertad y del hormigón que usaron para los cimientos y aquí vamos a resolver razón y son dos cosas el acero y el hormigón si es que acá vamos a buscar en la tabla aquí tenemos el acero y el hormigón y el acero nos dice que son 125 toneladas y el hormigón son 25 mil 500 toneladas para resolver la razón hay que simplificar simplemente y aquí van a ir dividiendo de 55 o en su calculadora pongan esta cantidad en fracción y le dan enter y les va a quedar 1 204 entonces la razón que usaron fue una a 204 si lo quieren resolver a mano les doy la pista simplemente dividan 125 entre 5 esta está sencilla porque todos son divisibles de 5 o 125 entre 125 y después dividen 25 mil 500 entre 125 o simplemente se van de 5 en 5 y va a llegar el punto en que van a llegar al 1 200 cuatriavos y esa es la razón la siguiente ya vamos a usar las fórmulas y aquí nos dice cuál es el volumen total de las cuatro patas de la mesa nos dan las medidas la fórmula del volumen es largo por ancho por altura y vamos a poner los datos primero volumen es igual el largo aquí van a ser las tres pulgadas porque la altura van a ser las nueve pulgadas aunque sea más larga la altura entonces el largo vamos a poner tres pulgadas pulgadas por el ancho que serían dos pulgadas y media vamos a poner 2.5 por las nueve pulgadas y para obtener el volumen simplemente multiplican así que hacemos esta multiplicación en el 3 por 2.5 les va a quedar 7.5 pero aquí se las voy a hacer 3 por 5 es 15 ponemos el 5 llevamos 1 3 por 2 es 6 y una que llevamos es 7 el punto decimal está a un dígito y es 7.5 eso lo multiplican por 9 y 9 por 5 es 45 ponemos el 5 llevamos 4 9 por 7 63 y 4 67 igual el punto decimal va aquí y su volumen debe ser 67.5 en este caso son pulgadas y van a ser pulgadas cuadradas esa no es la respuesta les repito el error de muchos por ejemplo si una de las opciones si acaso les dieron opción múltiple es 67.5 la ponen inmediatamente como correcta porque eso le salió pero pongan atención aquí nos están pidiendo el volumen de las cuatro patas así es que esa respuesta hay que multiplicarla por 4 así es que el último paso para obtener la respuesta correcta es multiplicar 67.5 por 4 y tenemos 4 por 5 es 20 ponemos el 0 llevamos 2 4 por 7 es 28 y 2 que llevamos es 30 llevamos 3 4 por 6 es 24 más 3 es 27 y el punto decimal se va a poner a una unidad que quedaría aquí y nuestra respuesta es 270 pulgadas cuadradas el total de las cuatro patas de una pata de 67.5 pero de las cuatro es 270 el siguiente problema nos dice si marta quiere hacer un mantel y que solo le cuelguen tres pulgadas de cada lado cuál va a ser el área del mantel y la mesa aquí mide 3.5 pies de largo pero ojo porque aquí está en pies y mide 2 pies de ancho tenemos el largo y el ancho pero quiere que de cada lado cuelguen 3 pulgadas quiere decir que hacia acá debe haber 3 pulgadas hacia acá 3 pulgadas y de por lo tanto 3 pulgadas ustedes dividen 12 entre 4 y 3 pulgadas van a equivaler a un cuarto de pie y un cuarto en decimal es punto en decimal es punto 25 se me van a confundir aquí un poco si no están familiarizados con fracciones y con la equivalencia de pulgadas a pies hay un vídeo en el canal de youtube también lo voy a dejar abajo en la descripción junto con todos los temas que estamos cubriendo aquí así es que en este caso 3 pulgadas es igual a punto 25 pies o un cuarto de pie si es que lo que le vamos a aumentar aquí va a ser en pies y piensen que aquí tienen el mantel para acá le van a aumentar punto 25 acá punto 25 si juntan ambos va a ser punto 50 para acá también punto 25 y punto 25 entonces de cada extremo en total vamos a aumentar punto 5 porque sumamos punto 25 y punto 25 nos va a dar punto 5 y el mantel ya aumentándole lo que quiere que cuelgue vamos a tener 3.5 más punto 5 van a ser 4 pies de largo y de ancho van a ser el 2 más punto 5 va a ser 2.5 igual 10 espero no confundirlos mucho les repito como va a colgar acá punto 25 y punto 25 en total de largo le vamos a aumentar punto 5 sumen ambos y hacia acá también punto 5 por último simplemente la fórmula del área del rectángulo es largo por ancho multiplicamos el largo es 4 pies y lo vamos a multiplicar por 2.5 y al multiplicar 4 por 2.5 les quedan 4 por 5 es 20 llevamos 2 4 por 2 es 8 y 2 que llevamos es 10 ponemos el punto decimal y van a ser 10 10 cuadrados este problema tiene muchísima información y aquí les están evaluando muchas cosas les está evaluando su habilidad para saber equivalencias en fracciones con respecto a pulgadas y pies les están evaluando geometría aplicar la fórmula les están evaluando comprensión lectora en el problema que es aumentar las tres pulgadas de cada lado y convertirlas a pies y les están evaluando obviamente el procedimiento para resolverla así es que puede parecer un problema sencillo pero hay muchos datos que se necesitan saber para resolver el problema vamos a pasar al siguiente igual continuamos con geometría dice si el diámetro del círculo es de tres pulgadas cuál es el área de la superficie de enfrente de la jaula que está sombreada de azul y rojo que sería esta parte y esta parte también geometría no todo el examen va a ser geometría este práctica está enfocado a temas de geometría después les hago uno para álgebra pero aquí igual tienen que saber conceptos como lo que es el diámetro y sabemos que el diámetro es lo que mide de orilla a orilla un círculo y me está diciendo que es tres pulgadas o sea de aquí a aquí mide tres pulgadas porque es importante porque primero debo sacar el área del triángulo más el área del trapezoide y restarle la del círculo pueden hacerlo por separado el área del triángulo es un medio por base por altura o también pueden usar el de base por altura sobre dos como ustedes se acomoden le van a aumentar la fórmula del trapezoide que es un medio de la altura por la suma de la base 1 más la base 2 y a eso le van a restar el círculo que la fórmula del círculo es pi por radio al cuadrado yo me acomodo a poner todo así corrido porque se me facilita poner toda la información introducir todo en la calculadora y me da el resultado pero ustedes pueden resolver por separado el área del triángulo que es un medio de base por la altura luego resuelven el área del trapezoide que es un medio de la altura por la base 1 más la base 2 y aparte resolver el área del círculo que es pi por radio al cuadrado van a sumar estas y después restan esta aquí les voy a poner todos los datos corridos eso van a poner toda la información en la calculadora y les va a dar la respuesta pero vamos a ir analizando entonces sería área es un medio voy a usar la equis para indicar la multiplicación y sería un medio por la base y la base del triángulo aquí son 2.5 o 2 un medio entonces pueden poner 2.5 por la altura y la altura aquí es esta parte amarilla y me indica que es un pie a eso le voy a sumar este un medio por la altura que la altura del trapezoide es un pie y eso lo voy a multiplicar por la suma que me dé la base 1 más la base 2 en este caso vamos a poner la base 1 este que es un pie más la base 2 va a ser esta de acá que son dos pies le vamos a restar el valor de pi que es 3.14 por el radio ojo aquí aquí es donde está la pista del posible error que puedan tener me está diciendo que el diámetro son tres pulgadas entonces aquí debo primero obtener el radio y el radio va a ser 1.5 pulgadas es la mitad de 3 pero esto está en pulgadas y yo estoy trabajando aquí en pies todo esto son pies 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 si es que hay que convertir esto a pies y ya sabemos por uno de los problemas anteriores que tres pulgadas es igual a un cuarto de pie que un cuarto equivale a punto 25 ahora hay que obtener la mitad de punto 25 porque ojo aquí es como si esto fuera punto 25 pies o sea el círculo en sí el diámetro en pies es punto 25 y bueno la mitad de punto 25 es punto 125 o si están familiarizados con las fracciones pueden dividir un cuarto entre dos y aquí si no hay denominador se pone un uno ficticio y va a ser uno por uno es uno y cuatro por dos es ocho entonces de hecho aquí va a ser un octavo pero un octavo en decimal es punto 125 aquí lo pueden poner en fracción o lo pueden poner en decimal y va a ser punto 125 al cuadrado toda esta información ustedes la ponen en la calculadora y les da la respuesta practiquenlo si no saben cómo poner fracciones hay vídeos en el canal también se los voy a dejar en la descripción para poner también valores al cuadrado pero así es como van a ponerlo o pueden ir haciéndolo paso por paso que sería aquí aunque el error que muchos van a tener les digo es en el radio porque para empezar deben obtener el radio del diámetro que es la mitad y deben estar familiarizados con esos conceptos y convertir esas pulgadas a pies resuélvanlo y vamos a ver cuál es la respuesta y su respuesta debe ser 2.7 pies cuadrados revisenla si no les sale voy a hacer un vídeo donde muestre cómo poner todo esto en la calculadora para que o cómo introducir fórmulas con los datos ya en la calculadora y quizás también lo puedan ir resolviendo a mano pero va a tomar muchísimo tiempo así es que aquí si les recomiendo que usen la calculadora y bueno lo que indica la respuesta es que el área total de la parte roja y la parte azul es 2.7 sin incluir el círculo vamos a ver el siguiente problema que nos dice cuál es el área de la parte circular de la jaula ya en el problema anterior ojo aquí nos habían dicho que el diámetro eran 3 pulgadas así es que lo ponemos acá en 3 pulgadas y como no nos están indicando en este caso que los quieren en pies o en pulgadas aquí lo vamos a obtener en pulgadas si no les indican que representen su respuesta en pies lo van a poner simplemente en pulgadas y sabemos que el área es pi por radio al cuadrado sabemos que el valor de pie es 3.14 o simplemente ponen el símbolo de pi en la calculadora y lo van a multiplicar por el radio si el diámetro decir del círculo es 3 su radio va a ser la mitad que sería 1.5 entonces sería 1.5 pulgadas multiplican 3.14 por 1.5 y les va a quedar 4.71 pulgadas cuadradas es esta más sencilla y esa sería la respuesta la última pregunta nos dice si diana quiere cubrir la parte lateral de la jaula que serían los lados con una manta cuál sería el área total de la manta aquí quiere cubrir esta parte y esta parte y por supuesto sería la de este lado que no se ve y la que está acá abajo que no se ve que sería todo alrededor de la jaula tenemos los valores dos rectángulos de diferente tamaño y la fórmula para obtener el área de un rectángulo es largo por ancho todos son rectángulos pero tenemos dos que son con la misma medida que sería este de aquí y el que está del otro lado y este sería la misma medida que el que está acá atrás si es que vamos a sumar y vamos a sumar el área de los cuatro rectángulos pueden ponerlos todos o obtener dos a la vez que como tenemos dos rectángulos que son de la misma medida vamos a multiplicar dos por cuatro por 1.5 que sería cuatro por 1.5 lo multiplico por dos porque tenemos dos rectángulos iguales más dos por otra vez cuatro que sería por esto y por dos sería cuatro por dos ponen toda esa información en la calculadora igual que el problema anterior les va a dar la respuesta automática que va a ser 28 entonces en total va a usar 28 pies cuadrados de manta así es como resolveríamos esos problemas varios se los resolví a mano les repito ustedes van a poder usar la calculadora se van a ahorrar mucho tiempo úsenla aprendan a usarla porque sé que hay muchos que tienen la habilidad de resolverlos a mano pero toma más tiempo es importante que practiquen por ejemplo la multiplicación o división o fracciones a mano porque pueden venir preguntas de ese tipo en la sección donde no pueden usar la calculadora si hacen el examen de matemáticas déjenme sus comentarios mándenme un correo electrónico en las redes sociales o en facebook díganme qué tipo de problemas le salieron y voy a tratar de hacer sets parecidos con este mismo formato donde venga el problema les doy tiempo para resolverlos y después voy a explicarles los pasos para resolver cada problema eso es todo por esta ocasión me despido hasta la próxima